¿Qué es la Cumbre Mundial del Ambiente? 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 El 38% del carbón que se quema a nivel mundial lo quema la India. El 38% entonces lo producen esos dos países que son, que no asistieron a la cumbre y que no se comprometieron a nada. Entonces, mientras las economías que son, al mismo tiempo, a pesar de las crisis, China y la India son las dos economías con mayor potencial de crecimiento. Y son las dos, y son los dos países más poblados del mundo entero. Entonces, esas son dos economías creciendo y aumentando la producción y la quema de carbón. Y eso también hacen otros países que tampoco es que han venido haciendo cambios importantes en la matriz energética. Hay promesas y se han hecho quizá una, y se han llevado a cabo una que otra actividad, actividad, iniciativa, extremadamente tímidas. Extremadamente tímidas. Pero mientras en algunos países, que no son precisamente los más grandes, los más importantes y los que más contaminan, no han hecho absolutamente nada. Algunos países que son pequeños, pero que son desarrollados, que están implementando la tecnología, están haciendo cambios importantes. Pero los países que realmente provocan el efecto invernadero, Rusia, Estados Unidos, China, la India, no han hecho nada. Ni eso. Y el gobierno y la ONI, la Oficina Nacional de Estadística, que tiene la responsabilidad de montar el censo, no han sido lo suficientemente comunicativos para hacer un mediatur permanente durante un año motivando a la población a que se cense. Y por eso hay mucha gente que dice que no se va a censar, porque las voces disidentes lo han convencido de que el censo está siendo manipulado por sectores extranjeros que tratan de involucrar el tema de la migración haitiana con nuestra población. De todas maneras, la señorita Niosotis Riva, que es la directora, perdió tiempo y no hizo la campaña de orientación y educación que se necesita para que el censo sea exitoso. De todas maneras, a nosotros como medio de comunicación nos corresponde invitar a la población a que se cense, porque los resultados de un censo son las herramientas fundamentales que tiene un gobierno, que tiene el Estado Dominicano para hacer política pública. Pero además, es la única herramienta que nos dice cuánto somos, dónde estamos y qué necesitamos en el orden de la población. Mira, don Freire, de manera muy particular, los que han encabezado la denuncia, los vinchos, que tienen una rueda de prensa junto al Instituto Duartiano. ¿Qué dicen ellos? Que ese censo podría estar propiciando la legalización de más de un millón de haitianos que viven en el país de manera ilegal. Y que además, el proceso de compra de los equipos que se van a utilizar no han sido transparentes. El propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque hay que recordar que el Departamento de Estadísticas es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Qué pasa? Que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa Contreras, dio unas declaraciones que no fueron prudentes para un ministro. Y que además, hay otros funcionarios que son cercanos a la filosofía y el pensamiento del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y entonces eso crea suspicacia. Yo creo que lo adecuado es que se aclaren esas denuncias para que la gente despeje esa duda de que, bueno, se está utilizando este censo, más que para utilizarlo como un instrumento, un diagnóstico de cuál es la realidad de la República Dominicana en cuanto a la población, en cuanto a cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene la República Dominicana para poder planificar una adecuada inversión pública, una adecuada política pública que promuevan el desarrollo, la inclusión social y el bienestar de la sociedad, donde la gente tenga ese temor. Yo creo que se debe declarar eso, pero no cabe la menor duda de que el pueblo dominicano tiene que apoyar el censo, porque es definitivamente un instrumento fundamental que necesita el gobierno, de manera muy particular el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que como dice su nombre, es el que planifica el desarrollo de la economía dominicana para que se sepa hacia dónde, cuál es el derrotero que debe llevar la República Dominicana en materia de inversión pública. Se nos terminó el tiempo, tenemos que despedirnos un momento diciéndole a nuestros televidentes que mañana al mediodía, como cada día, nos encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!